Sé que tú no estás Ya descansas en paz Te mando un abrazo al cielo Te voy a extrañar Sé que tú no estás Ya descansas en paz Te mando un abrazo al cielo Te voy a extrañar Yo sé que la vida es así Pero no me lo esperaba No pasaba por mi mente Es más ni me lo imaginaba Yo pensaba que era un sueño Que nada de esto era real Pero al pasar de los días Se convirtió en realidad La noticia Me la dieron así de sorpresa Que mi hija ya era un ángel Y que en el cielo se encuentra Todo mi mundo se me vino en mil pedazos Cada recuerdo de cuando te tuve en brazos Los ángelitos que allá están en el cielo Mucha falta que me hacen en mi corazón Los llevo Tantos recuerdos como para olvidarlos Pero aquí abajo no dejamos de extrañarlos Tu abuela Amparo te recuerda de niña Siempre andabas bien alegre Siempre tú sonreías Y tu hermanito no deja de preguntar Que cuando seré ese día en que te vuelvas a mirar Sé que tú no estás Ya descansas en paz Te mando un abrazo al cielo Te voy a extrañar Sé que tú no estás Ya descansas en paz Te mando un abrazo al cielo Te voy a extrañar Nos dejó bien sorprendidos A todos esa noticia Familiares conocidos Y a todas tus cuacitas Con Priscila y la Johanna Con las que tú siempre andabas Juntas para todos lados Como si fueran hermanas Toda una vida por delante Que te faltó vivir Habiendo tantas personas ¿Por qué te pasó esto a ti? Si no eras persona mala Siempre fuiste buena gente Sé que allá estás con tu hermano Los dos contentos y alegres No me despedí de ti Y eso es lo que me lamento Siento un vacío muy grande Mi Dios sabe que no miento Te voy a extrañar Porque me haces mucha falta Cuando zumbabas conmigo Tu vato sin marcas Que tengas descanso eterno Esto es solo un hasta luego Muy pronto estaré contigo Todos juntos de nuevo Juntos como siempre Y toditos en familia Como te extraño mi niña Mi amor Priscila Sé que tú no estás Ya descansas en paz Te mando un abrazo al cielo Te voy a extrañar Sé que tú no estás Ya descansas en paz Te mando un abrazo al cielo Te voy a extrañar Esta canción va dedicada Que descanses en paz Que descanses en paz Junto con tu hermanito Te mando un abrazo al cielo Te mando un abrazo al cielo Te mando un abrazo al cielo